Mientete Mientete Inventa todo lo que quieras sobre mí Sigue diciendo que no sirvo para ti Mientete Mientete Con argumentos que no son la realidad Con el disfraz que tú le has puesto a la verdad Mientete Mientete Pero que no me olvidarás Tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras yo lo sé Vas a volver, vas a volver Mientete Mientete Cuando tu cuerpo por la noche quiera más Cuando con otro tú me quieras comparar Mientete Mientete Pues miéntete Pues miéntete Y no te mires al espejo nunca más Porque el espejo nunca miente y llorarás Mientete Mientete Pero que no me olvidarás Pero que no me olvidarás Tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras yo lo sé Vas a volver, vas a volver Nadie te amará como lo hice yo No te engañes más Mientete todo lo que quieras Que yo me río al final Nadie te amará como lo hice yo No te engañes más El disfraz Que le has puesto a la verdad Mientete Nadie te amará como lo hice yo No te engañes más Cuando tu cuerpo por la noche quiera más Cuando con otro tú me quieras comparar Nadie te amará como lo hice yo No te engañes más O se ranged el curso No te engañes más Ya déjame la compañía No te engañes más No te engañes más Música Cuando en las noches frías extrañas el calor que yo te daba Nadie te amará, como lo hice yo Nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará, como lo hice yo Nadie te amará, como lo hice yo Lo tuyo es pura mascarada, el tiempo lo dirá Música 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 Gracias por ver el video